Estamos llegando al final de la primera parte y se nota que les gusta el concierto porque aparte de la categoría de la banda estáis tocando a favor de obra, o sea que a la gente les está gustando, por lo menos por los ojos que están dando. Gracias porque lo merecen sinceramente. Digo que estamos llegando a mitad de concierto, a mitad de este evento musical y en este caso se hace más que esperar, se hace más que, no sé, los nervios me imagino que andan a flor de pie, pues les hago producir un estreno de una obra de encargo hecha al maestro Fernando Ujeda, director de la banda de música de las mesas, quien es el compositor de la banda que, perdón, de la marcha, como digo, se va a estrenar y que lleva con titulo Nuestra Señora de las Angustias Coronadas de Cuenca. Pero como yo de música ando escaso, lo mejor es que el maestro Ujeda sea quien cuente cómo, por qué, dónde y cuándo concilió la obra y que vamos a poder escuchar esta tarde. Ruego sobre ser ya para cada uno. Gracias. 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 Como voy viendo los papeles que se me van acabando que esto va a estar a punto de casi terminar. Gracias por esos ofrusos tan merecidos, de verdad, de verdad. Están los músicos creo que contentos y ustedes espero que más, porque lo que falta todavía aún iba a ser incluso mejor de lo que hemos escuchado hasta ahora. Con esta última pieza que acabamos de escuchar, por cara de pena de José López Caldo, vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino, porque vamos a proceder a la entrega de los obsequios a la banda de música Maestro Dueña y a la Capilla de Música de la Catedral, en agradecimiento por su presencia desinteresada esta noche en este concierto. El primero de ellos lo entrega el vicesecretario de la Conflatía, José Soria, y el segundo representante de la Junta de Conflatías, Ricardo Martínez. Vamos con ellos, por favor, nos vamos a proceder. Gracias. 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 Buenas noches. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí. Quería que tengamos la licencia aquí activa de José Manuel, hermano mayor. José Manuel Vera, por favor, ¿se puede subir? Mientras sube y viene, os cuento un poco de historia de por qué estamos aquí. Hola, espinita que teníamos de esta delincuencia. Cuando me llamas José Manuel, creo que fue en septiembre, la verdad que me reí y le pregunté, digo, ¿es cierto, José Manuel? Bueno, de verdad, para asistir a Cuenca, no entendía por qué. En el año 2012, un intento frustrado de Cuenca y teníamos esa fin y trancada. Ya luego le he explicado a José Manuel de qué se trataba, él se acordaba. Lo hemos comentado otra vez esta mañana con los representantes de la Junta de Gozadía y demás miembros de la Junta de la Armada. Y la verdad que para nosotros es un orgullo, es una satisfacción y es súper importante haberme quitado esta cinta y haber estado esta noche aquí intentando hacer lo que es además de hacer la música. Y queríamos tener un detalle, un pequeñito detalle con la verdad, para que igual que nosotros agradecemos, por supuesto, el cuadro y el regalo que nos han hecho, ocupar un lugar muy destacado en nuestra sede. Y además de ser yo un pequeño del dedito, recuerdo del día de hoy y el agradecimiento a habernos reportado con nosotros. Luego ha resultado que hay un vínculo familiar, ya que hay un músico que es familiar y familiar de José Manuel. No hemos enterado de decir una cosa un tanto, ya no son de los vínculos, pero ha sido muy curioso. Y simplemente queremos agradecer, nos han atendido estupendamente, estamos muy, muy, muy contentos, muy satisfechos y espero poder nosotros corresponder a la verdad en nuestra casa, en el puerto de Santa María, y con la misma gratitud que nos han prestado nosotros hoy. José Manuel, por favor, llega. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.